Oigan ustedes la canción de mi compadre el de Ginaloa Del corazón de una palma Nacieron las Isabeles Delgaditas de cintura y del corazón alegre Al pasar un arroyuelo a la sombra de un laurel Juntaba cabellos de oro donde se peinó Isabel Ven querida ven, abrazarás a mi corazón Y por mucho que tú me digas no es ninguna satisfacción ¡Ándele compadre! ¡Y fuimos compadre, fuimos! ¡Qué bonitos labios tienes! Labios color de manzana Si tú me correspondieras Yo te trobaría mañana ¡Qué bonitos dientes tienes! ¡Dientes color de marfil! ¡Dientes color de marfil! Yo me casaría contigo Primero por los sevil Esta es la canción Es la canción De la Isabel Es tan linda como una rosa Y tan bella como un clave ¡Gracias! Gracias por ver el video